amigos buenos días buenas tardes buenas noches y hoy quiero iniciar este vídeo saludando al hermoso pueblo de cuba a esos seguidores que ven este humilde canal yo les agradezco me escriben bastante de cuba dice que cuando estamos escribiendo de cuba yo sé lo difícil que escribir desde cuba ver vio desde cuba así que les agradezco mucho y hoy les saludo con un billete que por primera vez tengo un billete cubano en mi mano son 20 pesos y en realidad no sé no sé qué significa esa cantidad convertida mi moneda córdoba no no me he fijado no buscado internet la conversión a cómo estará para nada pero el símbolo es importante un billete cubano significa mucho para mí significa mucho y no importa cuánto sea la conversión el billete en sí significa para mí así que les saludo gracias por ver hoy y y bueno ya lo que vamos tengo aquí las consolas más potentes rivales de la generación recién pasada ps4 pro y xbox one x así que hay muchos que optaron por esta máquina porque es la sucesora tuvieron la fat luego tuvieron el dinero para comprarse la slim después de la fat y luego juntaron un poco más o casi el doble porque ésta es carísima y se compraron la ps4 pro quiero contarles que esta ps4 pro este modelo vale lo mismo o más que un playstation 5 es interesante eso es curioso eso ahora pero este modelo de ps4 pro es igual o más caro que un playstation 5 es un tesoro pocas personas se cambiaron a esto pero bueno el vídeo donde hacía monólogo sobre eso era el anterior este trata de hablar de estas dos máquinas este es el ps4 pro este es el control de ps4 pro este se conecta a la consola a través de un cable micro usb tipo a este lado y micro usb este lado para conectar al control el control tiene batería recargable o sea que usted lo conecta acá lo conecta a un puerto usb que tiene 2 por ciento la consola y así puede cargar el mando mientras juega o cargarlo fuera de estar jugando o sea lo puede tener puede tener dos controles tiene uno cargando y jugando con el otro o puede estar jugando y cargando al mismo tiempo así funciona este les explico esto primero porque los controles los voy a apartar para antes de empezar a hablar de la consola entonces este es el control el control de ps4 pro es exactamente el mismo control que usaba el ps4 es lingo o sea que era o es la evolución de la primera versión que salió con ps4 fat este ya viene mejorado este atrae entrada de micrófono y salida de auriculares para ponerle cualquier tipo de micrófono pero otros necesitaban adaptador especial o sus audífonos especiales entonces esos son ya la versión actualizada muy bien aparte que tiene otro otro par de señales diferentes pero en calidad amigo es la misma calidad en la misma calidad son esos controles no es que uno es mejor que el otro no sólo tuvo una pequeña variación ahí pues se le podría decir una mejora pero no en la calidad del control la calidad del material no 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 sino más bien una mejora de conectividad muy bien en el caso de el epo one x pues el mismo control de evo one ese es el mismo control de evo one x y bueno en este caso viene con un cuando uno lo compra viene solamente con un par de baterías alcalinas uno puede comprar recargada el batería doble a un agujero acá donde se pueden colocar es opcional uno puede poner o estas baterías o compra un kit carga y juega como este que es una batería integrada ya de de litio una batería pues que se puede poner aquí en vez de todo esto y se carga también vía usb pues o en algunos casos traen su cargador por aparte para conectar este carga y juega se llama este set otros son diferentes pero hay varias varios modelos lo que quiero decir es que el epo one pues trae esa esa modalidad esa esa diferente diferente manera pues de usarlo también se puede conectar directamente con el cable micro usb exactamente el mismo cable que use ps4 es compatible con evo one x o sea es el mismo cable usted puede jugar conectado si no tiene batería o se le agotaron puede conectarlo acá este otro en uno de los puertos de su consola pues y puede perfectamente jugar sin atrasarse muy bien ya hablamos de estas dos consolas ahora hablemos de las conexiones este es el cable para conectar la corriente que usa el ps4 pro y quiero comentarle que es el mismo tipo de cable exactamente el mismo está tipo de cable que usa el evo one x o sea que puede usar los mismos cables sin ningún problema incluso pues el mismo de evo one ese el mismo de evo one x es el mismo que es el ps4 pro ps4 sling y ps4 fase el mismo tipo de cable le sirve así que en ese aspecto no hay mucho problema en el caso del cable que usa el ps4 este pues tiene su propio cable también usan el mismo cable porque ya es un cable con capacidades para 4k y 8k hasta 8k es el mío entonces el mismo cable que viene con el ps4 sirve también en el bow one x y viceversa verdad son compatibles porque son cables en alta calidad no son como los primeros cables que salían en las primeras versiones de ps4 los primeros de evo no esto ya traen mejoras amigos estos cables son más caros son traen componentes diferentes por dentro porque traen como les dije capacidades para 4k y hasta 8k que me van a preguntarán preguntando de repente hay un mensaje mejor lo aclaro ya hay que entonces que esta consola sacan 8k no no sacan juegos en 8k en sí pero pueden sacar si usted lo pone en una pantalla 8k le puede sacar incluso el menú en 8k de algunos juegos o incluso alguno en el caso de que quiera ver cosas en streaming por ejemplo como netflix espio disney plus amazon vídeo no lo sé el apple apple tv o apple plus no sé cómo se llama el caso que es que para ciertas cosas pues puede optar a ese tipo de capacidades entonces es el mismo tipo de cable amigo respecto a la potencia voy a hablar desde el punto de vista como gamer como un jugador no como técnico no no voy a hablarles como jugador sino como un gamer antes de mi punto de vista como gamer a la hora de jugar quiero que sepan que yo estuve desde que esta consola se anunció estuve cuando salió al mercado y hasta ahora pues la estoy hasta ahora la sigo conociendo o sea que la conocía desde antes o sea que lo que les voy a hablar es como jugador te voy a hablar bien estas dos consolas sacan 4k Dicen unos que este es 4k re escalado y 4k puro y 4k puro y en los términos técnicos eso es posible pero como gamer quiero hablarles como lo miro yo en la pantalla y quiero decirles que a la hora de conecto el ps4 pro a una pantalla 4k y quiero jugar un juego juegos que son que vienen en 4k como dios de la guerra Orison los dos Orison que más traen traen óptimo vienen optimizada la calidad no sé aparte de eso de la sos entre otros juegos si yo conecto el ps4 amigos ahí amigos en la imagen se ve riquísima y yo no siento que hay diferencia con la imagen que veo en el bumban x igual como les dije en un vídeo comparando las consolas anteriores si yo me busco una lupa y empiezo a buscar detalles allí pues puede encontrar algo ahí mira por allá se miran más píxeles mira por allá por allá puede ser amigos pero no como gamer no está para eso eso se deja para gente que quiere pelear en vano pero nosotros solo queremos pasarla bien y divertirnos y yo conecto esta máquina una pantalla 4k y la miro genial y disfruto los juegos amigos tengo una y al otro lado 58 pulgadas 4k amigos que es rico se mira qué rico se miran esos juegos hay en esa pantalla bueno y en esta también con a 4k y ps y bueno y es bumban equipes igual se supone que se saca 4k puro la potencia pero quiero decirles que sinceramente para jugar entre las dos consolas cada una tiene sus propiedades por ejemplo esta si la pongo a jugar a 4k un juego pesado amigo hace demasiado ruido pues el ruido no lo pudieron quitar la sony quizás priorizó otras cosas pero no priorizó el ruido que hace la máquina cuando está jugando un juego muy intenso hace bastante ruido amigos mucho ruido igual como hacía la fax hacia la slim y lo sigue haciendo la pro en el caso le pongo en x eso no existe porque desde la primer consola que era la evo evo one fat como esta que está acá amigos será silenciosa sale luego la slim seguía silenciosa y luego sale la evo one x silenciosa me pesada pero silenciosa y sacando 4k 120 fps imagínese usted entonces a la hora de jugar la experiencia del jugador no se ve afectada por esos detalles así que molesto el ruido por el abanico hace mucho ruido me pongo audífono y juego cuando no moleste a nadie o donde no molesta a nadie pero soluciones hay amigos no busquemos traba no busquemos pero para disfrutar un juego dios de la guerra no sale aquí y no sé si salga después nunca iba a salir en el bosque sin embargo está en pc o sea está como cerquita de pero pero no estamos esperando eso digamos sale un buen juego para esta consola no nos detengamos porque hacía ruido entonces no así te hace mucho ruido no 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 eso es insignificante comparado con lo que le va a dar la consola en la calidad de juego los juegos que trae esta máquina bien entonces experiencia de juego eso podría ser en los controles no lo no les puedo decir nada malo este control es feo pero se siente muy cómodo muy bien es un muy buen control muy resistente siempre este me gustó más porque es un poco más robusto siento que se adapta mejor a mi mano sin embargo a la hora de estar jugando no se siente la diferencia no sea uno se mete al juego y si es un buen juego es el control se le olvida a uno ni está fijándose ni está viendo que están alejadas están las palancas o sea estas palancas están en diagonal aquellas están en horizontal y a la hora que uno juega amigo ni se acorde ni se acordó de eso uno juega y se adapta feliz así que en ese aspecto no no habrá traba por ahí bien les hablé desde mi corazoncito las primeras partes como yo las percibo como jugador hablemos un poquito de las partes físicas de eso que no es como yo lo aprecio sino como es en realidad como se mira veamos los conectores veamos las conexiones empecemos por el tamaño el ps4 pro es más grande como lo pueden ver así hacia estos lados tienen lo mismo pero hacia atrás como pueden ver se pasa un poco un poquito también hacia adelante respecto a la altura pues veamos a ver qué tal la altura pues este es un poquitito más alto ya lo voy a poner así para que aprecien bien eso voy a ponerla de este de este lado para que aprecien eso un poquitito un poquito más alto de acá si ni se nota pero es un poco más alto esta cosa ok ahora pues veamos sus conexiones sobre el peso esta es más pesada a pesar de que es más pequeña es más pesada que muy bien veamos sus conexiones vamos a ponerlas una sobre la otra más que tiene así tiene sus gomitas aquí así es que sin miedo lo pongo aquí sin miedo a rayar la consola de abajo que tenemos acá aquí tenemos el área donde se introduce el disco en esta parte en el en el evo one x está a este lado para expulsar el disco es aquí aquí tiene una barra le de preciosa la barra ya no tiene la barra abajo como la como la faz la ps4 la tiene al lado de aquí hacia acá preciosa me encanta esa barra de color no me moleste el rgb entonces aquí es para expulsar el disco en el caso del evo one x lo tiene aquí aquí está el botón para expulsar disco a este lado es para encender la consola es la misma barra es como una barra plástica transparente que se ilumina acá aquí a este lado pues tenemos para encenderla y en el xbox está aquí el botón que de este lado parece también el botón físico se ilumina el logo se ilumina en este caso se ilumina esta barra que tenemos este tiene un sensor en la parte de enfrente bluetooth infra o infrarrojo no estoy seguro este no tiene bien este tiene dos puertos usb en la parte frontal aquí están los dos en cambio el xbox one x tiene uno a este lado una cosa que éste trae y los playstation pues no lo integraron ni en el fat ni el link ni tampoco en este pro es el botón para sincronizar los controles o sea que yo tengo un control de bow one x yo simplemente presionó este botoncito presionó este de acá y la consola se sincroniza aunque yo no tenga cable y así puedo hacer con varios controles en el caso de ps4 no sucedió lo mismo si quiero sincronizar el primer control o un control no tengo no hay un botón que yo pueda tocar así que tengo que sí o sí usar el cable de carga y de carga para poder conectar y sincronizar al menos el siguiente el primer control los demás los puedo también sincronizar a través del mismo cable o ya puedo ir a las opciones de configuración al menú de dispositivos bluetooth y ahí los sincronizó a fría es mucha vuelta en ese caso es mucha vuelta en ese caso pues la microsoft tiene ha tenido esa mejor facilidad me gusta eso que sin muchos problemas para sincronizar sin andar corriendo buscando un cable yo sincronizó directo muy bien vamos a girar esta máquina y ver que tenemos en la parte de atrás una cosa que cambió desde el evo one fats y slim a este es que esas consolas el aire los sacaban hacia arriba el evo one x lo saca hacia atrás y una no una enorme rendija miren todo esto a los lados tanto el ps4 pro como el evo one x a los lados lo utilizan para absorber aire fresco y lo expulsan hacia atrás ambas consolas hacen lo mismo muy bien en este apartado veamos lo siguiente vamos a ver a este lado tenemos el cable para conectar la energía y el ps4 pro lo trae aquí tenemos un cable hdmi aquí de salida de vídeo el evo one x lo trae a este lado acá trae otro botón otro puerto para conectarle algunos periféricos y el evo one x es decir no trae ese ese tipo de conectividad qué más tiene más acá esta traía un puerto usb trae un puerto infrarrojo también para para sacar el sonido infrarrojo también lo trae el evo one x acá qué más trae este bueno es todo lo que trae un puerto usb y el evo one x trae dos puertos usb en esta parte bueno compensa porque adelante te tiene uno y atrás tiene dos en el caso del ps4 pro tiene dos adelante y uno atrás al final tienen tres cada uno aquí más acá está el puerto para conexión a internet y éste lo tiene a este lado este trae un botón extrae dos cosas extrae un conector o una entrada pues para para manejo remoto y también trae una otro otra otro cable y este es para entrada hdmi para conectar otro tipo de aparatos a la consola yo sé que esta parte la hice la intentaba hacer lo más empírico posible para que veamos cómo vemos estas cosas desde el mundo de un gamer yo soy gamer no soy un jugador experto para nada soy pésimo jugando en juegos competitivos sin embargo soy game así que usted no es bueno para jugar no se pregunten gamer también todo es que le encante y llame este mundo y vamos a la parte que le gusta a muchos las comparaciones en tiempos de entrada de la consola y pues en los tiempos de cargar un juego les parece vamos a eso para eso voy a poner este televisor más por acá voy a acomodar este más acá para irlo buscando allí como que se vean las dos cosas bellas de buba en equipo a los descanse me cae dios mío apoye esta cosa de metal en la pantalla de mi ipad eso estuvo fatal malo malo malísimo imagínense este es puro metal de la pantalla muy bien bueno bien vamos a conectar entonces esto vamos a hacer esta prueba de carga hdmi tenemos energía ahora pues vamos con este otro aquí lo tenemos vamos a poner el señal hdmi vamos a ver aquí lo tenemos el control no lo he sincronizado todavía creo que esta consola pero lo voy a tener que hacer este tampoco con esta vamos a ver amigos aquí estamos vamos a ver cuál enciende primero quiero comentarles que las dos consolas están full de juegos estoy usando el mismo el mismo modelo de televisores son smart samsung son monitores son excelentes para juego que más estoy usando igual los dos están conectados a internet también wifi así que la prueba entonces va a ser lo más pura posible tengo el botón aquí mi dedo en el botón de encendido en el de acá 4 321 vamos a ver esto no es tan importante cuánto se tarda en entrar cada consola eso no es muy importante a la hora de disfrutar un buen juego no amigos no amigos pero igual hago esta comparación porque hay muchos que se hacen la pregunta y lo estoy haciendo aquí fuera de laboratorio para de manera simple y sencilla bueno el ps4 pro entró primero eso lo pudimos notar está listo ya para jugar ahí está conectado a internet está listo el x está tardando más el x algunos que defienden la xbox van a decir que es que posiblemente el disco duro esté más viejo o está más saturado o cualquier cosa es muy posible pero recuerden que no tenemos que defender la consola no es necesario es una máquina poderosísima es una gran máquina es una excelente máquina no necesita que la defendamos es una buena máquina es una una cosa para quererse es excelente es preciosa lo que la lo que la hicieron la hicieron así de manera minimalista miren oscuro apenitas esto incluso podemos en configuración bajarle incluso la intensidad de esa iluminación cada quien tiene su modo tiene sus ventajas es silenciosa este ruidoso ok cada quien verá los puntos fuertes o los puntos débiles de cada consola en el caso mío yo no tengo favoritas yo las he disfrutado las dos amigos las dos las he disfrutado y las sigo disfrutando tengo las dos consolas he jugado en las dos juego en las dos todavía a pesar de que tengo por allá atrás están las series y tengo el play 5 también por allá yo sigo jugando en estas máquinas mis hijos juegan en él bueno voy a sincronizar este control y el de xbox como les dije la única manera de sincronizar este en playstation 4 pues que es una cosa que una de las debilidades que yo he notado yo sé que para algunas cosas que yo veo raras seguramente los ingenieros tienen una justificación pero no encuentro que justificación podrá haber para que no le hayan agregado un botón a la consola para sincronizar como lo hizo la microsoft está sincronizado ¿por qué? ¿por qué no? quiero decirles que esta se puede también sincronizar del mismo modo ¿dónde está el botón usb? igual conectando un cable también se puede sincronizar y usa el mismo cable mira ahí está ahí está entrando correcto se sincroniza del mismo modo también pero este tiene la ventaja de que sin dejar el cable yo toco este botón de sincronizar y lo puedo usar también bien amigos vamos a hacer una prueba entrando a un juego vamos a entrar al grande esta es la consola si está activada esta no recuerdo esta actividad del juego no recuerdo si tengo activado el juego con esta consola me perdonan está descargando algo sí pero me voy a voy a pausar esta descarga ah no bueno está pausada ya una actualización dos juegos en actualización amigos no estoy claro no estoy seguro si esta consola está activada el juego con este perfil si no estuviera vamos a repetir la prueba y perdone ¿verdad? la que pasa es que hoy me ha tocado un día largo de grabaciones largas y no he podido probar pues hay una ventaja hay una cosa que he notado en la playstation 4 que es una ventaja una cosa que sí me ha gustado y es una debilidad que la que incluso la nueva generación de la serie X y serie S la traen es que en este juego yo puedo ver claramente que el juego está autorizado para entrar con este perfil miren no hay llave en cambio allá no aparece llave si el juego no está autorizado con el perfil y intento entrar a ver me va a salir que hay un error y que que vaya a la tienda si lo quiero comprar o que ponga el perfil con el juego con que el juego fue comprado ajá vengo yo y digo ¿cuál perfil? tengo 20 perfiles en la consola ¿con cuál perfil será que lo compré? así que tengo que irme a mis apuntes y empezar a buscar en cambio en playstation miren miren que interesante en playstation si un juego tuviera un candadito aquí voy a buscar seguirlo con candado para que vean ustedes qué bonito que es eso este está con candado si yo intento entrar a este juego me va a decir con cuál perfil fue comprado para que entre con él miren estoy haciendo la prueba ahí está dice que ese juego fue comprado con el perfil que es Cipriano Echavarri ese es mi nombre o sea es otro perfil que si quieres jugar ponga ese perfil para jugarlo o que vaya a la tienda y lo compre con este otro perfil miren qué bonito está claro ¿verdad? me encanta me encanta como ven cada consola tiene sus debilidades y tiene sus cosas raras ¿verdad? que uno se pregunta ¿por qué en microsoft no hacen lo mismo? ¿por qué? ya yo si quiero entrar a un juego que no está autorizado para la consola aquí nos dice miren todos están como si estuvieran autorizados ahí están todos todos los juegos que están en la consola pero le aseguro que más de uno no está autorizado y hasta que intente jugar me va a decir este juego no le pertenece compre lo nuevo pero no me dice a quién le pertenece como esta consola ¿ya? que bonito fuera que me dijera eh pues youtuber este juego no le pertenece vaya a la tienda y cómprelo o ponga el perfil de fulano y con ese lo puede jugar así como me dice esto así que la verdad hay que decirla amo microsoft pero esas verdades se las tiene que decir uno ¿ya? son verdades que muchos de ustedes las tienen ahí y a veces no saben dónde decirlo así que en este punto yo soy la voz de ustedes vamos a ver vamos entonces al GTA vamos a ver si y logramos entrar si no me perdonan lo intentamos de nuevo porque tengo que buscar entonces el perfil que fue comprado bien vamos a intentar a las 5 4 3 2 1 vamos a ver cuál es el primero amigo bueno si estaba autorizado uff que alivio no tenemos que repetir la prueba bueno aquel veo que va un poco más rápido pero bueno vamos a ver vamos a esperar vamos a esperar mejor ¿verdad? tienen sus cosas las consolas hice también eh la prueba como ven ah vamos a ver ok hice la prueba con el FAT con los dos FAT y pasó lo mismo amigo el PS4 FAT encendió enciende primero que el Xbox One FAT pero a la hora de entrar al juego por ejemplo en este caso pruebo esto porque es multiconsola y no pertenece a ninguno de los dos ¿verdad? sino que es otra empresa que lo fabrica es la mejor manera creo de probar un juego ¿verdad? porque es multiconsola multiplataforma esos son los juegos que se prueban mejor entonces imagínense que que el juego si entró primero el Xbox One FAT que el PS4 FAT ¿ya? vamos a ver si en esto se repite la misma dinámica vamos a ver si en el Xbox One X entra primero que el PS4 Pro o no lo sé hasta ahora parece que va como más adelantadito que el pero mejor esperemos bueno amigo pues Xbox One X entró primero ahí está no sé cuánto es a tratar el otro vamos a esperar un poco quiero decirles que no tengo licencia para conducir solo tengo bicicleta ni siquiera tengo moto pero no sé por qué en GTA me siento un experto ups pero creo que cuando hay un camión como este hay que detenerse ¿verdad? bueno entro ya se tardo más como ven ustedes correcto les parece si ahora probamos otro juego probemos Fortnite un juego uno de esos juegos pues que son un juego de esos que son online ya probémoslo ya probémoslo ahí lo tengo directo para vamos a cargar miren lo que vamos a hacer vamos a entrar desde vamos a saltar desde un juego hacia el otro sin salirnos 4 3 2 1 ups me pide perdón este este tiene un este tiene una cosa de seguridad así que esta prueba por primera la repitamos este tiene un salto de seguridad que me dice pues que estoy jugando en una cosa y que estoy seguro que voy a pasar a la otra en Xbox no no sé ustedes si esto lo ven como una ventaja o como una desventaja verdad que en Xbox se salta de un solo al siguiente juego sin dar tanta vuelta de un solo se empezó el otro miren y este primero me pregunta que si estoy seguro pero miren que este va más rápido este ya va cargando veo si este va más rápido bueno aunque ya se ya casi lo alcanza el otro vamos a esperar está cargando el HDR miren lo puso como más oscura la imagen ok este va adelantadito pero vamos a ver si pero tocamos acá vamos a ver están conectados a la misma red wifi 5g ok 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 no sé que aquel está entrando que se congeló porque lo veo que no está haciendo carga este ya está casi listo para empezar a jugar con cuadro dice que entro y no sé qué pasa con este no puede este más lento miren miren qué cosa aquí es donde hace el salto hasta ahora hasta ahora pregunta que si voy a cambiar de perfil y de juego hasta ahora o sea que aquí va más lento va más lento el juego vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar que llegue hasta hasta esta misma parte vamos a ver vamos a ver acá qué es esto no sé qué es esto tanta cosa les confieso que yo no juego por nadie entonces no domino bien ahí está ahí quería llegar donde está el jugador ya bueno efectivamente bueno efectivamente que le está más tardado haciendo cargas y cosas jugar ahora dice vamos a ver vamos a jugar ahora para atrás ahí ahí está listo para jugar correcto amigo vamos a hacer esto entonces de otra manera vamos a ver cómo hacemos para bueno voy a reiniciar la consola vamos a hacer también con esta vamos a reiniciar las dos consolas para desde el reinicio del menú inicial e entrar al juego en línea con las dos a ver qué sucede vamos a ver ahí qué pasa ya vieron ustedes el juego en línea for nights lo cargó primero acá aquí se tardó más en GTA fue lo contrario aquí lo cargó primero pues aquí se tardó un poco más vamos a ver ahora ya reiniciando ya reiniciando las dos consolas a ver entrando desde el menú a ver si hace lo mismo ok vamos a encender acomodarnos acomodarnos sobre Fortnite porque con Fortnite vamos a hacer la prueba bueno ahí está como ven el reinicio es más lento en Xbox en PS4 es más rápido el reinicio verdad las cosas como son y ahí está vamos a esperar a que cargue bien el Xbox ahí está yo diría que ya está listo todo en orden vamos a entrar bueno vamos a ver unos segundos para no vaya a ser que alguien en el video nos diga no pero es que él no había terminado de precargar todas sus pantallas o todos sus menús y entonces vamos a tratar más no vamos a ver vamos a ver ahora sí listos vamos a tener control acá está apagado este control parece que tiene un detalle sí sí amigo este control no está del todo bien pero obvio no le vamos a echar la culpa de que por el control es que ha habido problemas no, no quiero eso no le echemos la culpa pero voy a usar otro control igual voy a usar este de series bueno estamos listos estamos listos entonces para empezar el juego ahí estamos listos vamos a ver ahora 5 4 3 2 1 vamos a ver esta prueba haciéndola desde el menú 2 3 2 3 4 4 5 5 6 7 ya cargó el evo one es que está hasta ahora bueno pero eso es rápido que bueno no sé cada uno tiene su arquitectura y sus cosas a ver un poco es más bonita la imagen allá ¿verdad? si se ve en ese detalle jugar ahora presionamos cuadros y ciclo para atrás ahí está amigos otro primero y vamos a ver no se ve un poquito quemada la imagen aquí pero vamos a esperar por que entre totalmente aquella ver qué sucede venga es que hace un salto un paso diferente y arriba da como la oportunidad de cargar otro perfil si no si no lo prefiere ya tiene su pequeña diferencia también parece en ese apartado de la ahora a estas amigos están veamos lo que es la gráfica al final sea igual amigo ya vimos esta consola es más rápida al entrar este juego parece estar mejor optimizado para el ps4 pro que para el esbo one x así que tiene cada consola tiene su pro tiene sus contras como usted lo pueden ver parece que no en todos los juegos pasa lo mismo en gta aquella pues es más rápida es más lenta posiblemente otros juegos se repita la misma situación en una es más rápida que una consola es más rápida de unos juegos que en otra eso ya lo probamos aquí qué pasa en la siguiente generación las dos consolas mejoraron porque estas son las últimas de la generación por ejemplo ps4 pro lo terrible que tiene lo o lo malo o lo peor que le pudiera encontrado de si le encontré alguna cosa alguna falla o algún problema es el ruido que hace cuando está jugando uno en 4k en estas pantallitas 1080p no va a escuchar usted que esta máquina se esfuerza fresquita ni se despeina no va a ser ruido en este tipo de pantalla si la ponen aquí en 4k este mismo juego si hay que empezar a ser ruido esta es silenciosa aún poniéndola ya pero ese ruido esta consola la sony lo mejoró con la generación siguiente ps playstation 5 se acabó el ruido silencioso igual hizo ésta vieron que esté más lente en algunos juegos Xbox serie x se acabó esa lentitud esa máquina amigo es instantánea así que parece que esta gente trabajó mucho para mejorar la generación siguiente y lo logró espero el vídeo les haya servido espero les haya gustado espero verlos en el siguiente